Aquí la canción de amor que nos fascina a los corazones No son de always pain when it makes me love Pero que no se la hace como un hombre digas adiós Sensors in life you don't get what you want Me duele mucho traje dejas Baby girl, you know me voy a morir Te prometo que en mi mente estarás tú Aquí la canción de amor que nos fascina a los corazones No son de always pain when it makes me love